mira manito como se ve mi taller todo me quedo bien y acá también adentro del closet tengo ropa, esta es la que tengo que entregar la que ya está lista mira ahí están las niñas en donde está la televisión y donde corto que me están cortando unos volantes mira o sea papeles o sea papeles dice Angie como ves me quedo bonito el local mira gracias gracias gracias